Mi gente, un saludito bien grande para todos. Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que vean este video. Hoy les quiero hablar de un tema que muchos de ustedes a lo mejor dicen, Enrique, a mí no me va a interesar porque yo no tengo compañía o no me interesa. Y yo no creo que va a ser de esa manera. Quisiera que todas las personas que puedan vean este video para que me den su opinión. Como le dieron el título, vamos a hablar de anunciarse aquí en el canal. Pero quiero que yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor no les va a interesar, pero me gustaría su opinión, por favor. Miren, le quiero explicar cómo lo voy a hacer o cómo me gustaría hacerlo. Y quisiera su opinión una vez más, porque yo no quiero hacer esos comerciales que a veces ven en los videos de YouTube, que son largos, que te ponen 3 y 4. Aparte que YouTube ya tiene comerciales, ya es obstinante, ¿verdad? Por supuesto que no queremos eso. Entonces, yo quiero hacer algo un poquito diferente, como tratamos de hacer siempre aquí, ¿verdad? Y no quiero aburrir a mi gente ni obstinarlos ustedes con esos comerciales. Pero ahora, la primera parte de este video va a ser explicándoles a ustedes cómo lo quiero hacer, para que me entiendan, para que vean que no creo que les va a afectar en nada. Y necesito hacerlo para que me ayude un poquito aquí en YouTube. Muchos de ustedes saben que los canales pequeños como el mío, porque son canales pequeños. Y los canales empiezan a ser grandes después de 200 mil, 300 mil personas. Y el mío está por 30 y pico mil, ¿verdad? Nosotros ganamos bien poco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ganarnos la vida? Tenemos que vender algunas cositas. Si les interesa algo, gendipo.com, caballero. Ahí pueden encontrar varias cositas. Venimos camisitas, hacemos cositas como esta para que nos ayude a sobrevivir en este mundo de las redes sociales. Entonces, ¿cómo quiero yo hacer los comerciales? Va a ser un comercial, primero que nada, bien pequeñito. Va a ser algo extremadamente pequeño. Algo de 5, 6, 10 segundos máximo. Algo bien chiquitico. Primero que nada, va a ser bien chiquito. Por supuesto, voy a cobrar el económico por eso, porque va a ser algo bien pequeño. Lo que quiero hacer es, como ustedes saben, YouTube pone varios comerciales dependiendo del tamaño del video. Yo tengo la opción de entrar al video y remover algunos comerciales. Yo lo que voy a hacer es entrar al video, remover uno de los comerciales que YouTube les va a poner a ustedes y le voy a dejar uno de los míos. Esa va a ser la única diferencia. Realmente no creo que va a afectar en el sentido de comerciales. A que sí le puede afectar un tilín, que va a tener que ver el comercial, que va a ser algo extremadamente corto y rapidito. Ya les voy a explicar cómo va a ser. Va a ser las personas que tengan YouTube Premium, que son las personas que pagan por ver YouTube, que no les salga comercial. Entonces, este no se va a quitar con YouTube Premium. Es algo pequeñito para que las personas me ayuden a mí a seguir subsistiendo en este mundo loco de las redes sociales. Y los poderlos ayudar a otras personas a anunciar su compañía. Va a ser algo una vez más, bien cortito. Ahora, para todo aquel que le interese a lo mejor hacer esto, vamos a empezar hablando de los precios. Porque muchos de ustedes no saben cómo funciona y me gustaría explicarle un poquito. Para que tengan una idea, los canales pequeños como este normalmente cobran 50 dólares. No, de 30 a 50 dólares por mil vistas. Eso es más o menos lo que cobran en estos canales. Así, yo no lo pienso hacer así. Yo no lo voy a hacer por vistas, ni voy a estar. Oye, tu video cogió mil vistas, dame 50. No, yo no voy a estar alineando eso. No me gusta esa idea. Voy a hacer de una manera más sencillo. Voy a tener un precio fijo para empezar. A lo mejor ese precio eventualmente sube. A lo mejor baja. A lo mejor no lo hago más. Sabrá Dios. Pero por ahora lo que pienso hacer es, para empezar, solo voy a cobrar 100 pesitos por anunciarlo en el canal. 100 pesos por videos. Ojo, para que entiendan como una cosa muy importante. Ese comercial va a estar de por vida en el video. A no ser que YouTube, por algún motivo, decide quitarle el video. Que no tiene por qué, porque yo en los videos no hago, no digo malas palabras, no hago nada feo, no mato nada, ni, bueno, mato pescados, los peces y los mato. Pero bueno, eso es aceptable aquí en YouTube. Entonces vamos a hacer esas cosas y voy a cobrar solo 100 dólares. Para las personas que no tengan, que tengan, que quieran, interesados en esto, necesito que entiendan que no voy a, no voy a hacer un comercial por 100 dólares. Uno solo, tienen que hacer como un pequeño contrato, que no va a ser, va a ser un contrato a otro lado y no va a hacerle escribir papel y nada por el estilo. Va a ser un pequeño contratico de por lo menos hacer cuatro, para los próximos cuatro videos que yo haga, que sean aceptables ponerse comercial, yo los voy a poner. Entonces cuando termine con ese, entonces a lo mejor cojo otra persona o si esa persona quiere seguir, lo podemos haciendo. Muchas personas han trabajado conmigo en el pasado, como son la gente que hace el especial bote y otras personas que no voy a mencionar, y les ha ido bastante bien. Entonces a lo mejor a ustedes les puede funcionar, a lo mejor no. Si quieren hacerlo, es fácil. Lo primero que tienen que hacer es mandar un mensajito, el teléfono está aquí abajo, al 786-474-2042 y yo con mucho gusto les explico y hablamos sobre el tema. El comercial que pienso hacer, o los tipos de comercial que pienso hacer son algo bien cortito, va a ser algo como esto aquí, voy a improvisar algo aquí, algo como quiera aquí rápido, aquí cadero. Va a ser algo como que diga... Señores, antes de seguir viendo este video, quiero darle las gracias a YN2Kinosis por auspiciar este video, muchas gracias a ellos por todo lo que han hecho por este canal. Ellos son una compañía que están localizadas en tal, 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 tal y la dirección aquí abajo, por supuesto. El teléfono está aquí abajo, ellos se dedican, ellos son una tienda de carnada y pesca, tienen mucha buena, tienen muy buena carnada, bla, 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 bla. Si les interesa, miren, chequenlo a YN2Kinosis, ellos están localizados en esta dirección, este es su número de teléfono, bla, bla, bla. Se acabó y ya, ese fue el comercial. Claro, algo mejor hecho, esto sí fue como que era así, tú sabes. Pero para que tengan una idea de lo que quiero hacer, o algo como... Señores, antes de seguir con el video, quiero darle las gracias a Rolando por haber auspiciado este video. Él es un mecánico muy bueno de barco, si les interesa un mecánico bueno y confiable para los motores, aquí está su dirección, aquí está su teléfono, bla, 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 bla. Si lo necesitan, ahí está el hombre y yo lo recomiendo. Y eso es un comercial corto y rápido. Es todo lo que pienso hacer para estos comercialitos. No me gustan esos videos. Yo he visto videos de personas que ponen 40 comerciales, no voy a decir compañía ni voy a decir personas, porque para que hay una necesidad, pero que ponen una pila comerciales y ostinan. A mí me ostinan, entonces yo no voy a hacer que ustedes se ostinen con esto. No quiero que se ostinen con estos videos. Entonces va a ser algo bien corto que yo creo que les puede ayudar a algunas compañías a que lo descubran. Si alguno de ustedes, por ejemplo, está buscando algo, alguien que haga ventanas, alguien que ponga cortinas, alguien que haga algo, a lo mejor aquí se anuncia aquí. Se los puedo recomendar, les puedo enseñar algunas fotitos de lo que trabajan ustedes, de lo que trabajan ellos y a lo mejor les puede interesar, y nos podemos ayudar todos al mismo tiempo. Algo muy importante, pero súper, 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 súper importante, que a lo mejor a algunos no les gusta, pero es lo que va a pasar. No voy a hacer ningún tipo de comercial para tiendas de pescas. Ya yo trabajo con Guadernedo Kinosys. Para mí esas gente son increíbles, se han portado muy bien conmigo, son excelentes. Me gusta cómo son ellos, me gusta su carnada, me gusta todo de ahí. Entonces yo me voy a quedar fijo trabajando con Guadernedo Kinosys. Si el día de mañana no trabajamos más juntos, bueno, puedo trabajar con otra compañía. Pero ahora mismo, en este momento, no estaría justo que yo anuncie a ninguna compañía, y menos por 100 dólares. Lo próximo es que tampoco voy a hacerlo con ningún mecánico ni electricista de barco. Porque yo trabajo con Rolando, muy buen amigo mío, es quien yo confío, y es quien hace todo mi trabajo en el motor, en mi motor de barco, y en todo mi barco, y yo no recomendaría a otra persona. Como dije anteriormente, esos dos pequeños comerciales enredados mal hechos, son entre comillas, reales. Pero bueno, si les interesa esto caballero, si esto es algo que les pudiera llamar la atención, recuerden que no voy a hacer menos, no voy a hacer nada, preparar, no voy a preparar nada por 100 dólares. Cuatro comerciales serían 400 dólares por cuatro, es lo mínimo que haría. Y eso, no sé si ustedes saben cómo funciona eso, eso está bien barato para anunciarse a un canal de YouTube. Normalmente cobran mucho más. Yo no quiero cobrar mucho más, yo quiero una pequeña ayudita por video, que me va a servir mucho a mí, y a lo mejor le va a servir a ustedes. Vamos a tratar, si funciona, le vamos para adelante. De la única manera que yo no lo haría, es que mucha gente se quejara o algo, pero no creo, porque va a ser algo bien cortito, y algo bien rápido, y saben que es para echar para adelante aquí. Pues nada mi gente, espero que a los videos les estén gustando, espero que les estén gustando lo que estamos tratando de hacer aquí en el canal, de hacer cosas diferentes. De ser así caballero, no olviden por favor, de poner una manito para arriba en los videos, suscribirse si no lo han hecho, si no lo han hecho, nos vemos en la próxima. Bye bye.